Muy buenas tardes, estamos hoy en día presentes en la Universidad Estatal de California, aquí en la ciudad de El Quixil. Como podemos ver, hoy se está llevando a cabo un proyecto especial en la limpieza de un estanque. El estanque es para poder hacer más beneficios para la limpieza y también para saber cómo conservar la agua. Como podemos ver, el proyecto no se ha finalizado y en este momento, por favor María, que podamos dar a la cámara, tenemos unos trabajadores trabajando en el estanque. Como podemos ver, se está limpiendo la agua, yo creo que el propósito de este proyecto también para tener todo es conservar la agua y también para los beneficios de los animales que vienen aquí en el estanque. Más tarde tendremos entrevistas exclusivas con los directores del departamento de El Quixil y les sabremos saber cuál es el propósito verdadero de la limpieza de este estanque. Con ustedes, reportando desde la Universidad Estatal, Eric Pérez con ustedes, Run It On Line. Y continuamos con las entrevistas exclusivas. Estamos aquí presente con Celine Rialica, que es una estudiante aquí en la Universidad Estatal de Bakersfield y es una, este, es un senior. Está en su último año y está a punto de graduarse. Y este, su, este major es, este, um, what was your major again, Celine? Um, business administration with a concentration in marketing. Ahí está. Um, Celine, um, que es lo que, que es lo que nos puedes contar, um, como es de que tú te sientes que deberían de estar los estudiantes conservar la agua, como es de que deberían ser educados y como crees tú que, este, el manejamiento aquí de Facilities debería de, este, este, tratar de, este, mantener, este, la conservación del agua con estos tipos de proyectos que se están llevando al cabo hoy. Uh, so I believe that CSUB should let the faculty know, and through the faculty, let the students be aware of the current laws and what CSUB do, is doing to conserve water, as far as also be the leader in, um, practicing what they're preaching. So, uh, that way we can spread the word in, um, how the drought is a serious concern and let other students also, uh, practice that within their homes. Muchas gracias, Celine, tenías puntos muy, este, detallistas, y claro que sí, estamos, yo creo que estamos de acuerdo contigo en la manera que tenemos que, este, conservar la agua, y el propósito es, you know, de saber, este, conservar la agua, pero a la misma vez educar a los estudiantes de cómo conservar agua aquí en la universidad y también en nuestros hogares. Con ustedes reportando desde la Universidad Estatal de Crecer California, con ustedes, Eric Pérez, The Runner Online. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en día. Este, afortunadamente no pudimos tener este de aquí, el supervisor que está encargado sobre este proyecto, este, tenía juntas, pero sí nos contó el propósito del cual se está llevando a cabo este proyecto. Y sí nos dijo sobre la nueva ley que el gobernador Jerry Brown ha pasado que el agua se tiene que reducir a un 20% y, este, el manejamiento aquí de la universidad tiene que estar encargado de que, este, se mantenga limpio el estanque y que se pueda conservar la agua de una manera limpia, pero a la misma vez, a un bajo, a este, a un bajo de este mantenimiento. Este, con ustedes representando aquí desde la Universidad Estatal, Eric Pérez, con ustedes desde The Runner Online. Gracias.